Leandro, está Timercado, bueno, bienvenido a San Juan, bienvenido a Intimaxin, una vez más de vuelta acá en El Villicum. Sí, bueno, muy contento de estar acá de nuevo en El Villicum, en San Juan, la verdad que para mí es siempre especial venir acá, lo disfruto muchísimo y bueno, esta vez disfrutando de otro modo, con amigos, dándole la mano, disfrutándome la experiencia para tratar que mejoren, así que disfrutando de esa manera, y acá en El Villicum. El año pasado tuvimos un par de pruebas, a pesar de que fue un año complicado, bueno, que fue duro para todo el mundo, el 2020. Sí, fue un año muy difícil para todos, a pesar de la pandemia, que la verdad que nos ha tocado a todos, y el deportivo no fue un par de años para mí, con algunas lecciones, no pudimos redondear, no pudimos lograr el objetivo que nos producimos a principios de año, pero bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte del deporte, ahora hay que enfocarse en este año, y bueno, estamos trabajando para cerrar a El Villicum, para seguir en el Mundial. Ya estuviste, bueno, ya estás acá en El Villicum, ¿pudiste dar un par de vueltas ahora? Sí, ayer anduve un poquito, un poquito, ayudándolo a los chicos, y bueno, ahora, en un ratito, vamos a seguir. ¿Qué se espera ya para, bueno, este 2021? Y bueno, hasta ayer, como te dije, no tengo nada cerrado, estamos, estoy en tentativa, hablando con un equipo para continuar en el Mundial, y bueno, ese es el objetivo, o sea, ir de otro año más en el Mundial de Superbikes, así que bueno, espero poder cerrar ya en este mes, y enfocarme en lo que va a ser el campeonato. Y lo más lindo sería que un piloto argentino, más cordobés, que nos represente a nosotros acá en San Juan para octubre. Ojalá, ojalá que sí, porque la verdad que correr de local, acá en San Juan, tener todo el calor, el apoyo de la gente, es algo especial, así que lo que yo viví en el 2018, en el 2019, fue único, así que esperemos volver este año. Tati, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.